¡Mi mamá! ¡No traigas animales a la casa! Yo llevando un perro que se ríe mucho. Un perro que se ríe mucho, güey. Se ha de llamar Stevie, ¿no? ¡Juguitos! ¿Qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo los mejores perros que se ríen mucho de la sabana. Espero que los disfrute. Y que se rían bastante. Recuerda que si no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube denme una notificación. Cada que saque un nuevo video, juguitos, hay nuevo video en el otro canal. Vayan a verlo, les dejo el enlace en el comentario fijado. ¡Vámonos con los memes! A veces solo necesitas ser veracruzano. ¡Cero estrés! ¡Cero problemas! ¡Puro nadar con mojarras! Oye, imagínate que allá las salidas escolares sean al pinche... ¿Cómo se llama, güey? ¡Ah, se me fue el pinche nombre, güey! ¡Dónde hay pinches peces, güey! ¡Al acuario! ¡No mames, qué castroso! Venía hablando solo y me hice enojar. He sido un chingo de veces este, güey. Por eso ya, a veces hasta me caigo mal, güey. Y me callo. ¿Cómo se llama tu peluquero, Moisés? ¡No mames! Ahora sí que le abrió con un palo, güey. Imagínate que le eches un palo a tu rucaleta, güey. Y que se le quede así la tatema. Doctor, llevo cinco días soñando con hormigas jugando fútbol. Tomes esto y hoy podrá dormir bien. ¿Estás loco? Hoy es la final, padrino. No mames, ¿quién ganará, güey? Cuando me está ganando la discusión mi jefe, pero le digo... Por lo menos yo no contrato, pendejos. No mames. Güey, pues es un putazo doble, güey. ¿Por qué le dicen mesita de noche? Si de día también es una mesita. Sí, güey. Yo, cuando alguien me hace mil preguntas de una película, que los dos estamos viendo por primera vez. Cuando tu tío te manda zapatos, el gabacho. No mames, pinches modas bien culeras. Esos que se bañan todos los días. ¿Se creen trastes o qué? Yo, bajándole a la música para ver bien y poderme estacionar. Yo, en mi trabajo con gente seria que mantiene familias y yo solo quería pagar la comida de mi gato. Pues también es tu familia, güey. Yo, por ejemplo, ya trabajo para mantener a tres michis. Quería algo serio con ella, pero me enteré que le dicen la 3.59. ¿Qué significa 3.59? Un minuto y ya está en cuatro. Sírio, sé que eres ciego, pero tienes que ver esto. Pinche Sírio, güey. Con permiso. Hoy fue día de pierna. La viejita, güey. No mames, mi cabecita de algodón. Oye, qué guapa está la pelirroja de allá atrás, güey. No mames. La neta, padrino. Y eso que yo soy Tim Morenas, eh. Ojito. Hola, ¿quieres ser mi amigo? Ventajas. ¿Tendrás un amigo? Desventajas. Seré yo. Personajes que dan vibras de ser cantantes de salsa. Es el pinche Maelo Ruiz, güey. Te parece un vergo. O al Gilberto Santa Rosa. No mames, el que me digas, güey. Veinte años de casados y nunca le ha levantado la voz a su mujer. No, le suelta un vergatanazo, güey. No, imagínate, güey. A la madre. No, mi amor. Ahorita lavo los trastes. Espérame. Sin pedos. A veces la solución solo está en dejar el problema. Cómo no se me había ocurrido antes, güey. El profe. Mi tesis. Tesis del por qué el pollero da un tijerazo al pollo y tres al aire. Y además es tesis doctoral, eh, güey. Vámonos. Tu Anastasio después de caminar dos cuadras en el calorón. Es que hay que limpiarse bien, juguíños. Yo recomiendo, fíjense, güey. Ese es el procedimiento. Terminas, papel, güey. Luego toallitas húmedas. Y luego otra vez papel para secar, güey. Dejar impecable. Suena mi alarma. Yo intentando despertar para adentro. Cuando estamos en una reunión familiar y le aviento la señal a mi primo. Yo, viendo que en cuatro meses será 2025 y yo no tengo ni un peso ahorrado. Al contrario, güey. Lo debo todo. El jefe de la chamba cuando se le olvida tu nombre. Mi estimado. Sí, güey. Sí son. No, preciosa. No ando raro. Es que ya conocí a otra. Creo firmemente que he hecho reír a Diosito al menos una vez. Mínimo, güey. Mínimo. Me rehúso a ser controlado por un calendario. Feliz Navidad a todos, güey. Yo creo que en este canal ya vamos a diseñar nuestro propio calendario. Porque ya ven que luego nos atrasamos, güey. O nos adelantamos con los memes. Un día de repente les voy a decir, güey. Este, en la segunda mitad del año. Que feliz día del padre. Una mamada así. Algunas de esas fechas que pasan desapercibidas. Ya saben, güey. O el día del abuelo. De esas que le valen verga a todo mundo. O no, güey. Nada más a mí. O cómo es el pedo. Se acercan las consecuencias de mi procrastinación. Me ven gastando dinero y piensan que soy rico. Bro, soy irresponsable. Qué problemón cuando tengamos 50 años y no consigamos electricista. Porque todos son creadores de contenido. Nunca olvidaré el día que andaba buscando trabajo. Y me dijeron que sí. Cuando estás en el trabajo y buscas motivación para no renunciar. Si no, ¿quién les va a dar de comer a mis bebés, güey? Hijos, deudas, estrés, no tener hijos, también deudas, también estrés. Me enseñan 30 capturas, 10 audios, 100... Sí, ah, cabrón. Yo exagerando, güey. Y 60 videos en los que claramente me están poniendo los cuernos. Yo, mentira. En todo te metes, mija. Menos a terapia. Cuando mi amiga me lleva de modelo a su curso de cejas. ¡Ay, madre! No mames, me lo dejaron como el gordolfo gelatino, güey. No mames, sí. Estuvo todo el tiempo ahí y no lo vimos. Tal vez no has encontrado el amor porque tú eres el problema. Y Diosito está protegiendo a otras personas de ti. No mames, qué tesis tan interesante, ¿eh? Mirándome en el espejo. Tomándome selfies. En la foto familiar. El rompetangas. No mames, hijo. No distingues ni entre el chocomil y el calcetose, güey. No digas mierdas. Loco. Yo reconectando con versiones anteriores de mí mismo. A través de playlist viejos. No mames, yo sigo escuchando las mismas canciones desde hace como... Madre santa, como 14 años, güey. Yo si tuviera cuatro brazos. Pero como no bebo, güey. Con las otras dos, tragaría tacos. ¿Qué ocurrencias de pedir las libretas cocidas? Esta, güey, es una de las cosas más pendejas que recuerdo de la escuela, güey. ¿En qué mejoraba tu desempeño académico llevar las putas libretas cocidas, güey? No mames, ¿qué mierda es eso, güey? No chinguen, güey. Me gusta comer con gente que no come aguacate. ¿Por qué es más aguacate para mí? Yo preguntándole a mi amigo qué foto le parece mejor. Corta solo las puntas. Dale, cinco minutos después. ¿Estoy feliz o solo estoy gastando dinero? Buena reflexión, mi bro. Bueno, la intención es lo que cuenta. Oye, pinche Firulais, toma más agua. No mames. Te salen bien añejos, güey. Te ha de tomar pura coca este, güey. Cuando me despiertan, pero es para comer. Nike. ¿Hora qué, güey? Cuando vas y te sacan las cuatro muelas del juicio en una sola sesión. No mames, el Kiko Portero. ¿A qué edad se enteraron que los forros estos son para no cabecear mientras duermes? No mames, es en serio, güey. Ese es el invento más chingón. Yo desayunando mis chococrispies antes de salir a enfrentar el mundo. Yo temprano viendo los primeros memes del día. Esforzándome para ustedes, juiños. Para llevarles alegría en su vida tan amargada, güey. Es cierto, güey. Los amo mucho. Tal vez todo esto es lo que pasa cuando creces. Tienes que darle tu dinero al SAT. Sí, güey. Juguitos, esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, estaría súper cool que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. Hasta luego, cambie fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!